La Noticia de la Comunicación Política 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 Lo que ha hecho también que el país, ese país de derecha, ese sector de la derecha colombiana haya reaccionado de manera muy violenta haciendo amenazas al mismo Gustavo Petro que tuvo que suspender la agenda de esta semana él iría a la región del eje carretero, o sea, en la región bien, el centro del país, muy importante, productora, obviamente, del café de Colombia, conocido mundialmente y también ya a partir de antes de ayer se inició un paro armado. ¿Qué quiere decir eso? Que los grupos paramilitares, o sea, para quien no conoce Colombia, la realidad es que los grupos paramilitares son grupos, es un ejército de la derecha colombiana financiada por la derecha colombiana, que trabaja de mano dada con el ejército, no obstante, es un grupo criminal, genocida, que ha cometido las peores atrocidades del mundo. Ellos han ido, han paralizado una gran parte del país, o sea, han tomado las carreteras, salieron... Aló, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿me escuchás? Perfecto, Bauri, ¿me escuchás? Sí. ¿Lo hablo perfecto? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Ya, entonces, estos sectores armados se tomaron, que tienen gobernanza, tienen controles, gran parte del territorio colombiano, salieron a cerrar carreteras e impedir que la ciudadanía pudiera bajar los negocios abiertos, o sea, mandó un toque de queda, lo que se llama par armado, eso impidió que algunos candidatos, algunos congresistas del Pacto Histórico pudieran circular en esos sectores, inclusive que el mismo Gustavo Petro pueda movilizarse por esa parte del país, para continuar haciendo la campaña. Entonces, inclusive, Alejandro Toro, que es un congresista de Antioquia, estuvo retenido por los sectores paramilitares en esa región. El tema es muy complejo, ahí se quiere generar un pánico en el país para impedir que la gente salga a votar y para que no vote por usted. Amabri, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Buenos días, Tomás, qué gusto escucharte. El gusto es nuestro. Me quería meter en la parte comunicacional o de campaña, porque Petro, como otros líderes en América Latina, es permanentemente demonizado, y a través de su carrera ha sido atacado por los grandes medios y por los sectores de derecha, y por ahí, por eso, en muchas de las elecciones no ha podido llegar a la presidencia antes. Y en eso quería conocer tu visión de cómo se encara una campaña ante eso, ante la demonización permanente que se hace de una figura como Petro, pero también podemos poner otros ejemplos en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, Petro, es víctima de una estrategia que es, como tú bien lo dices, aplicada en todo nuestro continente, ¿no? Esa demonización de Petro, aquí en el caso de Colombia tenemos, no es apenas el tema de decir que es un Castro chavista, o sea, que es vinculado al gobierno de Venezuela, que defiende la revolución bolivariana, pero también vincularlo a los sectores de las guerrillas que funcionan aún en el país, como el tema de la disidencia de las FARC, también del ELN. Entonces, él recordando que Gustavo Petro fue un miembro, sí, del M-19, pero a la misma otra guerrilla que llegó a un acuerdo de paz en 1990, donde él dejó las armas y ahí él inicia la vida política de él, una vida muy transparente, pero también muy exitosa en la época de esta electoral. Gustavo Petro está siendo atacado de manera bárbara, pero ya no solo con el tema del Castro chavismo o de la guerrilla, pero también con mentiras, ¿no? Entonces, que se hablan muchas mentiras de su gobierno cuando él fue alcalde de Bogotá, generando esa información, indicando que, por ejemplo, él le está negociando, negoció y propuso a los extraditables, o sea, a los narcotraficantes que están detenidos en Colombia y que van a ser extraditados a los Estados Unidos, que les va a dar un perdón, que va a quitar pensiones, o sea, hay un proceso de desinformación muy grande y las empresas de comunicación han sido muy agresivas en ese sentido, han participado directamente en la formulación de esa matriz informativa que genera mucho miedo, ¿no? Así como Colombia, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, son países que tienen una amplia parte, amplios sectores de nuestra sociedad, que infelizmente no han recibido una educación, o sea, que son analfabetos funcionales, que no han recibido educación, entonces es muy fácil lograr confundirlos, es muy fácil con tanta desinformación, y aún más con los medios de comunicación, siendo tan agresivos y partícipes de eso, confundir a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, se están haciendo acciones directas en los sectores más populares indicando que Gustavo Petro lo que va a hacer es, por ejemplo, que si uno tiene una casita y uno, y ahí tiene un cuarto vacío, va a tener que obligatoriamente poder vivir una familia en esa casa, porque eso es lo que propone Gustavo Petro. Entonces, hay una desinformación que obviamente está ayudando a la derecha, y que en ese momento tiene que ser combatida, y está siendo combatida por la campaña comunicacionalmente, un trabajo pedagógico, más que no un trabajo de marketing, o de comunicación política, de eslogans, pero sí de un trabajo pedagógico, de formación de la sociedad civil, para ayudar, para poder darle esos instrumentos a que tengan la capacidad de discernimiento, y no se dejen engañar. ¿Y qué significa hoy Petro para la ciudadanía de Colombia, y por qué, digamos, se transformó en este líder que hoy en día está primero en cualquier encuesta y está muy cerca de ganar en primera vuelta? Petro es el cambio, ¿no? Cambio total, absoluto. Es el cambio, lo que dice, el cambio por la vida. Colombia es un país, yo no tendría palabras para describir lo espectacular que es este país, todos los aspectos, geográficos, económicos, su gente es maravillosa, culturalmente, todo, todo. Es una quimera, Colombia es una quimera. Pero también es un país que vive una guerra civil ya hace 200 años. En este momento lo que yo indico es que la guerra civil es de baja intensidad, ha disminuido la intensidad porque uno de los principales actores del conflicto armado, que eran las FARC, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional. No obstante, los grupos paramilitares, otras guerrillas, el mismo ejército, la policía sigue en un conflicto. Entonces, Petro significa el cambio de un modelo económico excluyente, de un modelo económico tremendamente desigual. Recordemos que Colombia es el tercer país más desigual del planeta, o sea, nada más y nada menos que el tercer país más desigual del mundo, donde el 90% de la tierra de Colombia pertenece al 1% de la población. O sea, mira el tamaño de la desigualdad. Entonces, es un modelo tan excluyente y también con un historial de violencia, de guerra, que ya obviamente se hizo insoportable. En este momento el 40% de la población colombiana vive abajo de la línea de la pobreza. La gran mayoría de la gente no tiene ni para comprar proteína, carne, pollo, no tienen dinero, la situación es muy difícil. Colombia, que era un país agroexportador, se transformó en importador. El 60% de todo lo que come un colombiano, de la canasta básica, mira esta barbaridad, lo tiene que importar Colombia. O sea, Colombia come papas producidas en Holanda. Mira la barbaridad, siendo un país productor de papas. Entonces, Petro representa ese cambio. Un cambio de un modelo excluyente, violento, asesino, por un proceso de inclusión de todo ese sector que siempre ha sido invisibilizado para poder participar del desarrollo del país. ¿Y cómo ves el futuro de América Latina? Porque la elección de Petro en Colombia sería muy importante pensando en una unidad y volver a vivir por ahí épocas que se vivieron con Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula. Y pensando justamente también en Lula, ¿no? Y lo que puede pasar en Brasil con este lanzamiento de campaña de Lula que también ya en encuestas lidera cualquier sondeo. Digo, ¿cómo ves ese futuro también con muchos países volviendo a acercarse a Venezuela, ¿no? Y a normalizar relaciones, como pasa con Argentina, también que había sufrido una pérdida muy importante de las relaciones y hoy se ve otra actitud. Mira, para América Latina Colombia es imprescindible por varias cosas. El primero es un país que tiene una presencia estadounidense y de bases americanas muy grande. Es un país que geopolíticamente es crucial para la estrategia de los Estados Unidos ya que Colombia, uno, tiene salida a los dos océanos. Recuerda que Colombia sale para el Atlántico, sale para el Pacífico. Colombia es el primer país de América del Sur, si viene desde el norte. Es un país que tiene una producción petrolera, de carbón, de recursos minerales muy irrespectable. Al mismo tiempo es un país que tiene una capacidad productiva tremenda. Pero infelizmente también es el mayor productor de cocaína del planeta. O sea, Colombia exporta, provee el 90% de la cocaína consumida en los Estados Unidos. Mira esta barbaridad. Se calcula que es dos veces el PIB oficial de Colombia lo que recibe Colombia de dinero del narcotráfico por la exportación de la cocaína. Y es, obviamente, eso genera un interés muy importante económico para los Estados Unidos que necesita a esa Colombia desigual, pobre, para continuar produciendo y exportando esa droga. Y, por último, hay un tema de la presión política agresiva hacia Venezuela, porque Colombia se transformó en el ariete de la estrategia estadounidense en el proceso de bloqueo a Venezuela y también de esa estabilización de nuestra región. Recordando que Colombia es el único país de nuestro continente que nunca ha sido gobernada por la izquierda. O sea, de los candidatos de izquierda y centroizquierda que tenían chance de llegar a la segunda vuelta, asesinaron todos, menos a Gustavo Petro y Johansson. La derecha colombiana ha asesinado seis candidatos presidenciales que tenían chance de llegar a la segunda vuelta. Inclusive dos de ellos lideraban las encuestas. Entonces, es una situación muy compleja para Colombia, pero muy favorable, digamos, para América Latina, que el país, que es el tercer país más desigual del mundo, puede en este momento ingresar por la senda de un proceso de igualdad, de oportunidades, de desarrollar un país a partir de una matriz productiva de conocimiento. O sea, instalar todo esto, obviamente, no se va a cambiar en cuatro años. No obstante, ya se posesionan políticas públicas, la actitud de un gobierno en pro de cambiar la realidad y ayudar a la gente más pobre, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y eso todo gana América Latina, ¿no? Yo diría que junto con la elección de Brasil, por el tamaño de la economía de Brasil, por el peso, lo que representa Brasil en el planeta, después yo diría que no hay nada más importante en nuestro continente en los últimos años que acompañar esta elección que puede determinar el futuro de nuestro continente. Amaury Chamorro, fue muy interesante realmente estos minutos, esta charla. Te la agradecemos y, bueno, suerte en lo que viene. No, gracias, gracias a ustedes. Un saludo a todas y a todos. Para mí es siempre un honor hablar aquí en este espacio y cuenten conmigo. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.